Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a solas Somos amantes inocentes de lo que estamos sintiendo Digamos un secreto y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, lo sé Pagar el celular que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a solas ¿Quiénes son ellos para buscar lo de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan, si me preguntan por qué lo hice Él llena mis tardes dices Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero el destino nos volvió Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque busque la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Así sea por un par de horas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!